¡Buenas y bienvenidos al canal de TecataCroker! Aquí estamos en el capítulo 3 del creador de campeones, en el cual como os prometí mostraré el boceto del campeón realizado por Narehop, diseñador que se ha prestado a ayudarnos en este creador de campeones. Podéis visitar su Twitter, su Twitch, su canal de YouTube a través de los enlaces de la descripción, os lo recomiendo. Al finalizar el vídeo os comentaré cómo podéis exponer vuestra historia del campeón para que pueda ser votada por los demás usuarios. Pero antes, el campeón ganador de la votación ha sido el dragón, con un 69% de los votos. Como recuerdo siempre, tengo pensado realizar más temporadas del creador de campeones, por lo tanto no os preocupéis si vuestra idea no ha sido escogida o ha sido la ganadora, pues aún queda mucho por delante. Teniendo en cuenta vuestros comentarios e ideas, al ser un dragón, muchos coincidíais que no debería de ser un dragón común por el hecho del parecido con Shibana, pero tampoco un dragón oriental, teniendo en cuenta la próxima salida de Aoshin para 2015. Si bien es cierto, algo que pensamos Narehop y yo es en un dragón más humanizado, que no cambie de forma, pero sí sin que deje de ser lo que es, un dragón. He de deciros, y esto es muy importante, que esto que os voy a mostrar a continuación es un boceto, muy básico y temprano, por lo tanto puede que sea modificado, gracias también a los comentarios de este vídeo y vuestras opiniones. Por último, deciros que el Splashar final del campeón será algo muchísimo más elaborado, pues esto no deja de ser un boceto, así que aquí lo tenéis. Bueno, como podéis observar es un dragón sin ningún tipo de ropa o armadura y con una pose pasiva o paciente, ya que no deja de ser un boceto y en su Splashar final será definida su actitud y su pose a raíz de la historia y sus habilidades. Podéis observar que sostiene un hacha bastante grande para su tamaño y tiene además unas alas contundentes, así que una vez vistos el boceto inicial, es hora de continuar con la serie. En este capítulo nos centraremos en la historia del campeón, donde en los comentarios os pondréis unas cuantas frases del lore de nuestro campeón. Como idea, Sibana tiene un enemigo, el cual mató a su padre y es un dragón, por lo tanto podría ser una buena manera de empezar. Las tres historias más votadas serán elegidas para participar en una votación, así que manos a la obra. En el siguiente capítulo votaremos las historias y continuaremos con las habilidades. Una vez elegida la historia, Narehop se pondrá con el Splashar definitivo del campeón. Así que ya sabéis, espero ver buenas historias de nuestro dragón, suerte y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!